Hola comunidad, ¿cómo están? La saluda su amiga Angie y en esta ocasión les traigo esta propuesta de decoración, la cual les había mencionado en el video anterior. Muchas gracias por estar aquí acompañándome una vez más. Y si eres nueva por este canal, te invito a que te suscribas, le des like al video, lo compartas en tus redes sociales, actives la campana de notificación y no olvides dejarme tu amor con tus bellos comentarios. Si no viste el video anterior, te invito a que lo veas. Comencemos, aquí empiezo tomando una perla de acrílico blanco y la matice con acrílico en tono rosa y con el tono lila, los dos en tonalidades pastel, para que combinaran con el set y la deposito en mi uña del dedo medio para formar un pétalo en forma redonda y la aplano suavemente de en medio, luego por los laterales tratando de que la punta del pincel quede siempre en medio. Una vez que el pétalo ya tiene la forma que quiero, procedo a tomar otra perla realizando el mismo proceso que realicé en la perla anterior y la coloco a unos milímetros del otro pétalo. La comienzo a abrir con el pincel de adentro hacia afuera para darle forma redonda. Después coloco una tercera perla un poco más pequeña que la anterior. De igual forma la comienzo a abrir con el pincel jalando hacia atrás. Luego coloqué un cuarto pétalo más pequeño para cerrar un poco más la flor y le doy la misma forma redonda. Recuerden siempre limpiar el pincel después de depositar la perla para así quitar el exceso de monómero. Por último coloqué una perla mucho más pequeña para realizar el centro de la flor con el pincel. La acomodo para que no se expanda. Luego limpio el pincel y con la punta a 90 grados realizo el centro. Posteriormente realicé una hoja debajo de la flor. La matizo de igual forma, la deposito y presiono en la parte de en medio y la jalo hacia atrás. Presiono a los laterales para formar la hoja. Después coloqué unos cristales en tono lila y en tono blanco opal utilizando la resina de organico. Luego en el dedo índice apliqué un cristal en la zona de cutícula y a los lados coloqué dos cristales de cada lado en tono blanco opal. Y así fue como quedó el diseño. Déjame en los comentarios cómo te gusta más el set con decoración o sin decoración y qué diseño te gustaría que realice. Espero les haya gustado el video de hoy comunidad. Aprovecho para comunicarles que estoy muy pero muy feliz y muy agradecida con todos ustedes ya que ya somos 500 suscriptores. Ya sé que no es mucho comparado con otros canales pero para mí es un gran logro. Sé que sin su apoyo no sería posible y sé que poco a poco iremos creciendo. Mil gracias por su amor y cariño. Las quiero millones. Se despide de ustedes su amiga Angie y recuerden que los quiero mucho. Les mando millones de bendiciones. Besitos. Chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.